Mire, hay mujeres que nos critican porque nos arreglamos muchísimo, señores, pero eso es pura envidia, porque a lo bien nosotros nos quedamos más que las mujeres. A lo mejor es por eso que las mujeres se levantan muy temprano y lo primero que hacen es mirarse al espejo y criticarse. Buenos días, señora. Pero si soy yo, ya parezco una señora. En cambio, uno de hombre se levanta feliz de la pelota, pero completamente reído, a sabiendas que uno está mal de cola, porque hemos dicho, tiene más cola el pizarrón de un colegio que uno. Pero además uno jura que también tiene abdomen de lavadero. ¿Qué abdomen de lavadero? Eso era más bien abdomen de lavador de carro, Gerard. Por eso cuando uno de hombre se mira al espejo, papi, uno secreto un galán. Uy, papi, estás hermoso. Si yo fuera una vieja, a lo bien te echaría a los perros, tigre. Las mujeres se dan re duro, pero re duro, sobre todo con los problemas que tienen con la ley de la gravedad. Pero de la grave edad que tenga el marido de uno a mí, porque entre más viejo, más paño. Bueno, ya, ya, está bien, sí, está bien. Nosotros los hombres también tenemos problemas con la ley de la gravedad cuando llegamos a viejitos. Pero por lo menos nosotros somos muy optimistas y mantenemos felices. En cambio, las mujeres se dan muy duro. Mire, las mujeres se dan tan duro que si estuvieran en un cuento infantil, vea, por Dios, que serían helada. Pero helada del frío, porque hasta la pasión la van perdiendo, hola. Si yo hubiese sido cenicienta, no me hubiera quedado ese zapato por ese maldito Juanete. Pero si hubiese sido caparucita roja, tampoco, porque el lobo no se hubiera quedado conmigo, había preferido a mi abuelito. En cambio, nosotros los hombres, señores, nosotros los hombres, aún seguimos creyendo que hacemos parte de un cuento de hadas. Espejito, espejito, dime quién es el más pinta de todo el reino. Nuestro sistema registra que usted no va a pagar, porque aparte de ser feo, es chichipato y vaciado. Uy, no, pero este espejo como que me conoce más que mi señora. Uy, no, qué miedo. Uy, uy, no. Ay, Dios mío, es que definitivamente hay hombres feos, vaciados y presumidos. Gracias. Gracias por ver el video.